Estamos aquí adentro en el centro de convenciones platinónico en la Expo TNT y pues como pueden ver hay de todo están gente grabando playeras, tazas, stickers, parches para playeras, posters, cosas de computadora, dibujos hechos a mano cuidado de no estorbar a la gente, miren esos posters, ese estilo a mí me gusta mucho y miren esas figuritas, están bien bonitas hay de todo, hay aquí de todo, de todo, de todo, me encanta, miren mangas, por supuesto, aquí tenemos mangas de Palini, mangas de otras precedencias que no son de México por ejemplo, algunos que son de Editorial Norma, que viene de España y claro, para que te compres los cosplays, pueden ver a la gente haciendo cosplay ahorita hay un concurso para ir al gusto y por supuesto, vamos a ver qué nos ofrece este lugar ¿Cómo te llamas amigo? Dime Choco, nada más Choco, ok Choco, ¿de qué es tu cosplay hermano? De Overhull Fusionado de My Hero Academia Todavía no llegamos a eso Ah, sí, 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 no vayas a hacer spoilers Tranquilo, ya verás Porque la gente luego me revienta por hacer spoilers Sí Ponle spoiler warning en esta Sí, no, no, nada de spoilers aquí Spoilers no Bueno, y cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo te tomó hacer tu cosplay? Pues la máscara entre una semana y unos cinco días más o menos Wow La chamarra pues la compré y nada más le puse el peluche encima Simple Pero el maquillaje creo que fue lo más complejo porque me tardé como media hora maquillándome toda la cara y las manos O sea, mira Sí, ya veo que sí Y aparte, esta es mi parte favorita Ay, carnal Ay, carnal, sí nos salgo de miedo Oye, increíble tu cosplay, está muy chido Mira, ¿a quién me encontré? Me encontré al señor Super Mario Bros. aquí It's a me, Mario ¿Cómo estás, Mario? Oye, cuéntame, ¿cómo van las cosas en el reino champiñón? ¿Ya Bowser no les está causando broncas? Ah, por el momento no Todo ha estado bien Todo al cargo de Peach Ah, también Luigi ha estado por ahí En su mansión Creo que todavía está dentro de los límites del reino champiñón Pero no ha estado bien Oye, hay una teoría por ahí que están diciendo de que Luigi y Peach O sea, se terminan cazando y tienen a Rosalina ¿Es verdad o es mentira? No, no, no Yo la conocí en vivo Es una especie de deidad de esa señorita Es cierto Porque es la persona más alta que hay en el universo del reino champiñón ¿No es así? Exactamente Qué bueno saber que todo está bien Creo que tiene ahí Como que está todo bien ahí Ahora, al menos Bueno, Mario Un gustazo conocerte, hermano Mucho gusto Nos vemos Nos vemos ¿Cómo están? Bien Qué lindo está su cosplay Cuéntenme de qué es Ah, yo soy Tamamo ¿Listo? Sí, sí Oh, no estoy La señora no está No he visto a Faith Hola La verdad no No he visto a Faith Algún día lo veré Pero amo a Tamamo No, no he visto a la actitud de la bondad De la tierra Ella se investigó Porque investigación de traje Mira que eres muy fan de Faith Y dime ¿Cuánto trabajo les costó hacer su cosplay? Siento sincero Estos trajes los sacamos de última hora Sí Porque no teníamos tiempo Las dos trabajamos Los sacamos básicamente Una semana Bebé ¿Cuál? No, no se maman No, no se maman Sí, o de un día Semana y media Ah, ya Un día conmigo Sí ¿Pues? Ah, los que están entrevistando Sí Sí Y miren Tenemos una nueva invitada Que también está vestida Con un dress de Faith Ah, no vengo de Faith Vengo de Beatriz de Humilet Ah, ya Beatriz, sí Sí Ahora, ¿y cuánto tiempo te tardaste De hacer tu cosplay? Cuéntame Lo mandé a hacer con una amiga Entonces se tardó un buen tiempo Yo creo que como mes Mes y medio Por lo mismo de que el material Se acababa Oh, ya veo Entonces sí te tardaste mucho Pues no es tan complicado Cuando tienes paciencia Y así Cuando te gustas Y cuando te gusta hacerlo Órale La verdad es tan complicado Es que no deseen gusto Estar ahí cosiendo O tener el detenimiento De tus antenas De que te gusta el traje Si no mandas a hacer Y realmente Es una magia para nosotros Como todos ellos Cortar el traje Y que te lo conozcan Coger a hacer Decentes de pina foto Sí Guau Porque es una valoración Para nuestro trabajo Me imagino que sí Desde Sí, me imagino La friega Que debió haber sido Oigan Muchísimas gracias A las tres Por la entrevista No, gracias Un gusto Fue muy genial De su parte Y bueno Vamos subiendo Las escaleras Al segundo piso Como pueden ver Hay mucha gente Subiendo Para esta parte De la expo Eduard Elric El de Fullmetal Alchemist Hola ¿Cómo estás? Dime ¿Cuánto tiempo Te tardaste en hacerlo? Un año entero Lo he estado innovando Algunas fotos de brazo Creo que el cosplay De Eduard Elric Es el más difícil Que hay ¿Eh? ¿Sí? A mi punto de vista Porque hacer El brazo Es de lo más Pesado Y complicado En este mundillo Del cosplay Relativamente lo es Es muy difícil Llegar a tener Ciertos hoyos Ciertas abulladuras Para hacer La gracia De que está peleando Sí Y obviamente Lo que es La cuchilla Eso no lo traes ¿Verdad? No La iba a hacer Pero no me dio tiempo Para acabarla Para la expo Pero en un futuro La voy a hacer Perfecto ¿Algo más Que quieras agregar? Claro Si les gusta mi trabajo Y quisieran ver un poco más Pueden seguirme En Facebook Y en Instagram Como Luzan Cosplay Y ahí pueden Conseguirme Y checar Lo ponen los pies Perfecto Muchas gracias Hola Ness Ya venciste A GIGAS ¿Verdad? Este monstruo Es horrible Y da mucho miedo Bueno Oye Muchas gracias ¿Algo más Que quieras agregar? Estaba ahí Me compré Esta sopa De fe Muradón Todo esto Está muy genial Este evento Hay muchísima gente El día de hoy El cabrador Por cierto Y miren esto O sea Este es Keletón De Ximani Los famos del universo A ver Voy a ver Si lo pueden Voy a ver Si me la voy a presentar Keletón ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bueno Digo Dígame Si hace Si es Trato de conquistar Eternia Claro que sí Será Mío algún día Algún día Te iré Un castillo De Grayskull ¿Verdad? Derrotaremos Vamos a Sorceres ¿Quién sabe? Yo creo que Ya no sé A lo mejor Podría pasar de todo Podría hacer Una mejor estrategia Para poder vencerla Haremos algún plan Para derrotarla Próximamente De acuerdo Y es que le ponen mucho gusto Una pregunta ¿Cuánto tiempo le costó Hacer este cosplay Que les está mostrando Y vas a mandar 12 menes Wow Eso es increíble El gato Y Yo creo que Imagino que Toda la bandera Que está Que es del Trask Y de Jotter Mucho más Trabajo de la De la De la De la La verdad Oiga Mucho miedo En el 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 Prende Luces Wow Increíble Hola amigos Estoy aquí Con Mr. Harry Quiero presentarles A este Aquí Conmuchador Hola Mr. Harry Hola que tal amigos Como están Es un gusto Estar aquí Con mi amigo En la TNT Grandes Artistas Está Venganse A darse una vuelta El día de mañana Ya que está Gabriel Chávez Su última Presentación Aquí En el Centro Convenciones Tlatelolco Y pues Muchos actores Del doblaje ¿No? Sí ¿Tú como ves? Me parece increíble Que ustedes Están aquí Actores de Doblajes De la pantalla De Gabriel Chávez Aparte de Gabriel Chávez Se encuentran también Los grandes luchadores Como es Supermuñeco El tramposo El tramposo Pinocho Y Mr. Harry Y también Por supuesto El amigo Blackman Un gran compañero Y un gran luchador Así es que La lucha libre Y la magna Se funciona Wow Eso está muy señal Una pregunta ¿Ustedes no tienen nada Que ver Con la triple Ni que la Ustedes Debe ¿Verdad? Nosotros Somos luchadores Independientes No trabajamos Ni para la triple Ni para el Consejo Mundial De Lucha Libre Somos totalmente Independientes Nos pueden contratar En nuestras redes sociales Me encuentran Como Harry Nolasco En Facebook Y Mr. Y Harry Mister En Instagram Son mis redes sociales Muy amable Gracias a ti amigo Y a seguir disfrutando De la fiesta De la TNT Si por supuesto Muchas gracias Gracias a ti Y ya lo recuerden Si nos quieren Tomarse una foto Con nosotros Vengan aquí A la TNT Si vengan Y hasta aquí Esta primera parte De la Expo TNT Agradezco a mi amigo Mr. Harry Por darme su tiempo Para una entrevista Y a ti Si te ha gustado Este video Por favor Dale un like Comparte Y si no te has suscrito Puedes hacerlo ya No olvides Activar la campanita Para que sepas Cuando subir A la segunda parte De este evento Y puedes seguirme En todas mis redes sociales Que están en la descripción De este video Un saludo A todos Y nos vemos En el próximo video Adiós